El caro con un cliente A los dos, un cliente A los dos, un cliente Señoros continuamos, José Manuel Gérez José Manuel Gérez de miembro de Fuerza del Pueblo y abogado constitucionalista, con él vamos a hablar la mañana de hoy, de todos estos temas Bienvenido José Muchísimas gracias, una vez más no tenía abandonado Muchísimas gracias Robinson, Edmundo, por esta invitación ¿Cómo va Fuerza del Pueblo? ¿Qué está haciendo en estos momentos Fuerza del Pueblo? Nosotros estamos concentrados en el segundo congreso, estamos en esas labores y obviamente estamos muy atentos a esta reforma constitucional innecesaria que el actual gobierno quiere llevar a cabo. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a algunos temas que se han estado tratando? Por ejemplo, la clausa Petra, la modificación del artículo 124, todo eso. Bueno, fíjate, ya nosotros hemos explicado con lujo de detalle que esta reforma es innecesaria porque todo lo que están proponiendo ya eso está establecido en la Constitución. Bueno, el Ministerio Público, el Ministerio Público es independiente. Mira, la Constitución no se ha modificado, no se ha reformado de nuevo y no tenemos un Ministerio Público independiente, lo tenemos. Porque el artículo 170 de la Constitución le da autonomía funcional, administrativa y presupuestaria al Ministerio Público. Pero su misma ley orgánica le refuerza también esa autonomía en su artículo 2 y en su artículo 17. Eso en cuanto al Ministerio Público. Eso preguntó lo de la Constitución del 10, 2010. Desde el 2010. En cuanto a la elección presidencial, ya el candado está puesto. Esta Constitución dice dos periodos y nunca más. Ya ahora, cuando el presidente Abinader termine en el 28, ya él no puede volver más. Eso está estipulado en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? La llave para abrir ese candado. Porque el candado está puesto. ¿Quién se quedaría con la llave? ¿Quién se quedaría con la llave? Bueno, quien está proponiendo la reforma, entre comillas, porque esa reforma es innecesaria. Porque ya todo eso está garantizado en la Constitución. Esa Constitución, todo eso, lo que se está haciendo es una especie de gatopardismo. Para justificar una agenda oculta que se va a dar en la Asamblea Nacional Revisora. Se van a proponer en base a los artículos que se aprueben la ley de convocatoria que declara la necesidad de la reforma. Y entonces ahí se va a hacer una serie de variaciones para habilitar al presidente actual. Esa es la agenda oculta. Pero, ¿ese parte de la agenda oculta? Ya sea para ver si puede seguir en el 28, que creo que no, porque dividiría su partido. Pero tendría la posibilidad entonces de retornar en el 32. Fíjense que muchas de las reformas esas entran en vigor en el 32. Precisamente en su periodo que a él le tocaría retornar. Entonces, el alfil que él dejó ahí va entonces a implementar el voto electrónico. Con todas esas elecciones en un mismo día. Y entonces ahí sabemos ya lo que se ha hecho. Tenemos experiencia ya de lo que se hace con el voto electrónico. ¿Pero qué tiene que ver el voto electrónico con que se realiza en el 32? Bueno, que le facilite el alfil que él dejó ahí. Porque él entiende que con el apoyo del Estado, él puede dejar un alfil ahí que gobierne del 28 al 32. En el 32, como todo va junto, es un pandemonio. O sea, ¿y quién puede? O sea, es que no es factible. O sea, ese reconteo. Te dejo eso, me lo entreguen en el 32. ¿Es así lo que tú quieres decir? Sí, 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 claro, claro. Eso es así. Y reducir el porcentaje, reducir el porcentaje. También. Por eso no está atipulado ahí. Pero eso es la Asamblea Nacional Revisora. Porque ese es el asunto, señores. Ese es el engaño estratégico de esta supuesta reforma constitucional. Entonces, usted también quiere decir que el plan oculto es el rehabilitarse y además disminuir el porcentaje para ganar. El porcentaje, porque no hay tal blindaje. No está usando los mecanismos de blindaje que recomiendan todos los institucionalistas del mundo. ¿Cuáles son esos mecanismos de blindaje? ¿Cuáles son? O el porcentaje. Que en vez de ser que la reforma se haga con la dos tercera parte de lo presente, vamos a poner que toda reforma ulterior se haga con la tres cuartas partes de la matrícula. Vamos a establecer también, como está en el Perú, que cualquier artículo de la constitución que se quiera reformar se vaya a un referendo. Dos referendos. Primero, uno consultivo. Para consultarle al pueblo si está de acuerdo que se reforma en la constitución. Y luego que se apruebe por la Asamblea Nacional Revisora. Volver al pueblo, al soberano de nuevo, para que por referendo aprobatorio apruebe lo que hizo la Asamblea Nacional Revisora. Pero más aún, en el referendo se establece que con un 30% de lo registrado en el padrón se puede, es válido el referendo. Vamos a aumentar también el porcentaje, que en vez de que el referendo sea válido con un 30%, que lo sea con un 50%. Leonel Fernández está de acuerdo con un referendo. Milton Rey Guevara, ex presidente del Constitucional, no está de acuerdo. Dice que no es necesario también. Bueno, Milton Rey Guevara dijo hace unos cuantos días en un programa, que su asesor, cuando él era presidente del Tribunal Constitucional, Eduardo Jorge Prat, inclusive dijo que Eduardo Jorge Prat era uno de los constitucionalistas, procesalistas, más avanzados, más capacitados que tiene Iberoamérica, Eduardo Jorge Prat. Inclusive, sus obras son obras de consulta para profesionales y para estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Y Eduardo Jorge Prat ya ha explicado hasta la saciedad que esta reforma tiene que ir obligatoriamente a un referendo. Doctor, mire, primero felicitarlo porque fue que usted ahora lo designaron. ¿Cómo? Director del despacho de la presidencia, coordinador de la voz del Colegio de Abogados. Muy bien, es el Colegio de Abogados que ha perdido credibilidad. Yo imagino que usted va a trabajar para que vuelva a tener una buena imagen en esa institución tan importante. Pero quiero decir lo siguiente. ¿Es así, doctor? ¿Es así? Sí, sí, es así. Este es un periodista, yo no sé cómo este hombre se entera de las cosas. Doctor, una pregunta. Mire, independientemente de lo que Milton Rey Guevara haya dicho, de... ¿cómo se llama la voz que usted mencionó? Eduardo Jorge Prat. Eduardo Jorge Prat, que es tremendo... No, entre otros, pero también Jotin Curi lo ha dicho, Lena Margarita Piña Medrano, que fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Hermógenia Costa, es juez del Tribunal Constitucional, Manuel Fermín Cabral, o sea, aquí la comunidad, o sea, la crema innata del derecho constitucional... Pero hay otros constitucionalistas que piensan los contratos. Sí, pero si tuve uno, antes de... Dijo que era necesario un referendo, escribió un artículo, y después que se le contrató, se desdige. Ah, está contratado. Ah, no. ¿Y cómo tú cambias? ¿Y cómo tú me dices a mí en un artículo, oye bien, que es necesario ese referendo, porque se está tocando el 268 de la Constitución, y después, un par de meses después, tú cambias y dices que no, que no es necesario ese referendo? ¿Quién es el referendo? ¿Quién es el referendo? ¿El público? ¿Usted? Díganos que... Yo no voy a mandar los artículos, aunque ya, yo lo publiqué. Yo lo publiqué... No, no, pues mándemelo, pero yo leo. Cuando lo difundí, cuando lo difundí, los dos artículos, borraron el primero. ¿Pero cuál es? Y dejaron el otro. ¿Pero quién es el abogado? Yo necesito que usted nos mande esos dos artículos. Borraron, que lo borraron, el primero. ¿Pero quién fue? Pero yo lo voy a mandar, yo lo voy a mandar. Díganos públicos, déganos públicos. ¿Quién es la persona? Uno de los que más habla a favor de la reforma, que siempre ha estado al lado de los que están en el poder, siempre defiende la posición de los que están en el poder, pero no vamos a entrar en particularidades. Su apellido comienza con R, finaliza con Z. A yo saber. ¿Qué es tu cómica divina? Doctor, usted habló de una agenda oculta y un colega suyo, abogado, Cándido Simón, ha estado diciendo de que dentro de una agenda oculta se puede, se percibe que Leonel Fernández quede inhabilitado en esta constitución, en esa reforma. Eso es desconocer los cimientos, los fundamentos de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, además de ser universales, indivisibles, interdependientes, son también progresivos. Progresivos, tú no puedes cercenar de derechos fundamentales a una persona que ya lo ejerce, tú lo que debes es protegérselo y ampliárselo. Pero y cómo tú, Leonel Fernández que fue candidato en el 20, y fue candidato en el 24, ¿Cómo tú ahora tú quieres cercenarle mediante una reforma, oye bien, que él no sea candidato cuando ya tiene un derecho fundamental, que es el derecho al voto, que es el derecho primogénio, pero nunca en la vida, pero solamente en la mente de una persona que a lo mejor alberga un odio contra Leonel Fernández, o de una persona que le conozca los cimientos. Hermano, mire, aquí hay una serie de personajes, y no voy a entrar en particularidades, que tú lo oyes hablando, porque dice que en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Aquí tú oyes gente hablando, porque te hablan y te hablan... Oye, no voy a entrar en particularidades. Ok. Oye, pero decir eso, fíjate, decir eso, eso es desconocer, señores, lo que son los derechos fundamentales, y más el derecho al voto, tanto activo como pasivo, que es el derecho primogénio, porque es el derecho que da lugar a que se concreticen los demás derechos, el derecho al voto. Entonces tú no puedes mediante una reforma... Además, nuestra constitución es una norma jurídica, que solamente, por la seguridad jurídica, solamente puede regular asuntos futuros, no anteriores, solamente beneficia al que está subyúdice o cumpliendo condena, o sea, a principio de favorabilidad, pero no para cercenar derechos. Doctor, pero entonces, entonces, ¿por qué...? Es una estupidez. Entonces, ¿por qué Danilo Medina... De un colega suyo. Sí, 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 sí. ¿Por qué entonces Danilo Medina y Luis Abinader en una nueva reforma no pueden ser rehabilitados? Porque ellos, en el ejercicio del señor, los presidentes no tienen derechos, tienen deberes que cumplir con la ciudadanía. Si Danilo Medina, la constitución que él juró respetar, no le permitía una reelección consecutiva, como él está en el ejercicio del poder, esa reforma, o sea, ese transitorio tenía que tener su nombre, Danilo Medina Sánchez, porque quien pone en peligro la democracia es quien está gobernando. Por eso el transitorio se le pone a los que están gobernando para que no sigan. Este transitorio que piensa poner Luis Abinader y que la Asamblea Nacional Revisora lo va a quitar, tiene que llevar el nombre de Luis Rodolfo Abinader Corona. Así es porque se hizo con Danilo. Porque él es que está gobernando, él es que puede perpetuarse con los mecanismos, con los recursos que maneja en el poder. Doctor, yo lo voy a decir una pregunta. Por eso es que esos transitorios se ponen a los que están en el ejercicio del poder, no a un simple ciudadano que ya no pone en peligro la democracia. Doctor, si eso que usted está advirtiendo, se hace una realidad de que ciertamente una vez se abra la Asamblea Nacional, aparezca ando gracioso, uno que diga que hay que disminuir el porcentaje para ganar la elección y otro que le quite el nunca más a Luis Abinader. ¿Qué puede pasar en el país? No, le van a quitar nunca jamás a todo el mundo. A todo el mundo. Eso va a ser una propuesta que van a decir... Yo me imagino lo que va a pasar ahí. Señores, la Constitución garantiza el derecho a la igualdad. Entonces, Leonel puede ir, pero Danilo y Luis no pueden ir. O lo inhabilitamos a los tres o lo habilitamos a los tres. Como no pueden habilitarlo porque están sesionando derechos fundamentales. Entonces, no, vamos a habilitarlo a los tres. Hay que estar habilitados. Se quitan todos los transitorios. Aprobado ya. ¿Y usted está de acuerdo con la unificación de las elecciones? ¿Eh? ¿De acuerdo usted? Claro que no, porque eso debilita el gobierno local. El gobierno municipal. Lo que hay que fortalecerlo. Doctor, ¿usted es acuerdo que se mantenga dos años? Ahora, escúchame, Mundo. Sí, dos años de diferencia. Dos años de diferencia. La municipal es dos años y luego la presidencial. ¿Cómo estaba? Doctor, pero... Sí, claro que sí. Con el escenario que usted me está proponiendo, yo veo que la fuerza del pueblo va a pelear solo. Solo la fuerza del pueblo contra el gobierno, porque no es verdad que el PLD va a estar en contra de que le rehabiliten a Danilo Medina. Pero es que la oposición aquí, la oposición aquí es la fuerza del pueblo. El PLD, ahora mismo, ahora mismo el PLD no te llega a un 5%. Ahora mismo. Aquí la oposición, oye, el líder de la oposición. Pero sacó un 10, ¿cómo qué? Abel Martínez sacó un 10. Pero ahora tú mides y no te llega a un 5%. Señores, ese partido se mantuvo en el poder mientras Leonel Fernández estuvo dirigiendo ese partido. Ahí se ve la diferencia entre un auténtico líder y un operador político. ¿Y por qué no llegó con el 24? ¿Por qué no llegó con el 24? Oye, bueno, fíjate bien. Oye, pero Galve, Leonel Fernández, la última vez que dirigió el PLD fue en el 16. Que se integró a la campaña, era presidente, 62%, casi 63%. Salió Danilo, toma el control del PLD, para la zona del 20. ¿Cuánto saque en el 20? 37. En el 24 un 10. Leonel, con un partido... Pero es lógico, porque en el 19 se fueron una parte del partido. Eso es lógico, que sacara menos. Pero Bosch se fue. ¿Bosch se fue? ¿Y cuánto sacó Juan Bosch? Por la coyuntura. No, 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 no. Fíjate lo que pasa. Mira, Leonel en el 20, sin partido. Recuerda que Leonel no tenía partido, se cubrió sobre el PTD. No, fue aliado al PRM. Dígalo claro en el 20. No, 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 no. Fue bajo la sombrilla del PTD, porque tú sabes que se lo pusieron. Sí, pero muchos senadores que sacó el fuerza del pueblo. Oye, y sacó un 4%, oye. Entonces, cuatro años después, Leonel Fernández, oye, te sube a un 30% y el PLD, bajo liderazgo de Danilo, te baja un 10. Entonces, entonces, señores, el auténtico líder, el auténtico líder aquí es Leonel Fernández. En el 20, en el 20, ustedes fueron aliados al PRM. Algunos de los senadores que sacaron ustedes fue por vía del PRM. Porque éramos partidos opositores, Galvez. Porque eso es otra cosa también, que se le quiere endilgar que fuimos aliados al PRM. Pero la lógica política manda que la oposición tiene que ir unida en contra del oficialismo. En el 20. Oye, porque el pueblo y el PLD no fueron unidos. Sí, sí, fueron unidos ahora. No fue sincero. No fue sincero, pero fueron unidos, Galvez, y se dio un nivel de alianza ahora. Que se quiso que el nivel de alianza fuera más amplio. Pero la oposición fue unida. Y esa es la lógica política. Eso es así. Mire, dígame una cosa. Usted no me ha contestado la pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo para impedir? O por lo menos para oponerse. Porque quizá no lo puede impedir, porque el PRM... Bueno, ya Leónel Fernández... El poder político, el poder militar... Porque eso está en la Constitución, es claro. Y la Junta tiene potestad reglamentaria. Pero ya Leónel Fernández le hizo un llamado al Congreso para que apruebe la ley de referendo. Si esta reforma se va a llevar a cabo. Esa ley se aprueba en nueve días. Entonces, porque hay que consultar al soberano. Ahora, yo soy de lo que... Yo soy de lo que creo. Esta es una opinión mía ya particular, yo. Que la voy a exponer en mi organismo en el momento oportuno. Si aquí, la ley que aprueba la convocatoria, esa ley debe decir, esa ley, cuando se apruebe ahora en el Congreso, los artículos a reformar, y debe decir esa ley, que una vez aprobada esa reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la misma debe ser enviada a la Junta Central Electoral, para que esta, en virtud de lo que establece el artículo 272 de la Constitución, convoque a un referendo dentro de los 60 días de su recesión formal. ¿Cuándo está atipulado? Y si esa ley no lo dice, ya para terminar Galvez, si esa ley de convocatoria no dice que esa reforma debe ir a un referendo, entonces el pueblo debe exigirle en la calle, en la calle, al gobierno que respete a la Constitución. Doctor, una pregunta bien rapidito. ¿Cuándo se estipula la reunión de la Asamblea para todo esto? No, una vez se apruebe, una vez se apruebe la ley, la Asamblea debe reunirse dentro de los 15 días de aprobada la ley. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. José Manuel Jerez, miembro de Fuerza del Pueblo. Estaba agresivo hoy, el doctor. Miembro de Fuerza del Pueblo y un abogado constitucionalista, además una nueva responsabilidad que tiene en el CAR, que es el... Representante, el vocero del CAR. Ok. No, no, no. Director del despacho de la presidencia, coordinador de la voz del CAR. Son cosas diferentes, cuidado. Señor, ustedes y nosotros nos vemos mañana, a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. Ya no voy, júntate. Ya no voy. Ya no voy. Ya no voy. Júntate. ¡Gracias!